La Facultad de Estudios Superiores, Iztacala, estrenará baños mixtos para estudiantes. El Instituto Electoral de la Ciudad de México y partidos firman Acuerdo de Civilidad. Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, ausentes. Entregan 417 créditos para reparación de viviendas tras el sismo del 19 de septiembre. Aumentará a 77 pesos la pensión de adultos mayores en la Ciudad de México. El primer picnic nocturno del año llega a Chapultepec y Aragón. Fallece Eddie Clark, guitarrista y último miembro de Motorhead.